¡Hey guys! Es tiempo de videojuegos, pues traigo buenas noticias para los usuarios de PC y es que ya está el antepenúltimo juego gratis en Epic Games Store así que si no te has suscrito a mi canal, espero que lo hagas también activa la campanita para que no te pierdas ningún juego completamente gratuito ¡Qué ofertón! Ahora sí, vamos a empezar con el video y es que ya está el antepenúltimo juego de 15 que van a regalar totalmente gratis en Epic Games Store y hoy 29 de diciembre el juego que está completamente gratuito se llama Solitaire Ica ¿Cómo dijiste? Dilo fuerte para que todos te oigan Pues sí amigos, el juego que está completamente gratis hoy se llama Solitaire Ica este juego de rol y combate en el cual vas a usar una gran variedad de hechizos y te vas a abrir camino a través de hordas de enemigos eso sí, solo usando cartas, vamos a ver de qué se trata todo esto Solitaire Ica adapta el mundo del solitario combate de los RPG a la desafiante población de los juegos de exploración de mazmorras en la tierra de Miroil, el espantoso emperador Stuck ha roto todos los corazones la gran Kimes te enseñará a enfrentarte a los enemigos con el poder solitario y las 4 energías es decir, ataque, defensa, agilidad y fuerza de voluntad cada aventura plantará al jugador un desafiante reto con hordas de enemigos en constante cambio y una gran variedad de objetos y hechizos por usar combate al enemigo empleando la fuerza bruta o forma ingeniosas combinaciones de efectos devastadores así que como pueden ver, un juego de combates, RPG y también de cartas así que corran, descarguen este juego porque solo tienen 24 horas para que se les quede completamente gratis y para siempre en su biblioteca así que corran y descarguen este buen juego pues que tenemos para mañana en Epic Game Store amigos pues para mañana llegará el juego completamente gratuito Torchi Light 2 este juego de mazmorra, roll y acción también así que vamos a esperar mañana para poder quedarnos con este juego completamente gratuito también ahora si hemos llegado al final del video si te gustó este video, espero que me ayudes con ese like que tanto ayuda a seguir creciendo y a mejorar mis videos ante todo, feliz navidad a todos ustedes y un plus pro año nuevo nos vemos en otro video de Video Game, suerte y hasta un próximo video, chao chao